Y reflejará el mundo tu amor, yo quiero ser pastor, ver la vida como tu Señor, saturarme de tu espíritu y reflejará el mundo amor, yo quiero ser pastor, odiaré y ver la vida, como tu Señor, saturarme de tu espíritu y reflejará el mundo tu amor, yo quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, mostrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, mostrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, mostrarme en tu presencia y proclamarte, Señor, mi propia madre, Señor, mi propia madre, Señor. Quiero llenar tu trono de adoración, quiero llenar tu trono de adoración, quiero llenar tu trono de adoración, queremos padre, yo, mi Señor amado, ser bien, Señor amado de tu, en tu preciosa presencia que es tu verdad Señor Amado que es un Dios real que tú vives Señor Amado que tú eres un cuento Señor que tú eres Padre Padre con tu santo mi Rey toca el corazón Señor Amado tu vence Padre tu Señor porque sólo puede que tu vence el curso de pecado Señor que es de que tocas el trabajo los que Dios santo mi Rey que puedas sentir de tu presencia Señor que puedas saber Señor Amado mi Rey que tú eres real Señor que tú eres un Cristo real que tú eres Padre que tú eres Padre que tú eres un Rey de gloria Señor que tú eres un Rey de gloria Señor que tú eres un Rey de gloria Señor que un día vendrás y un día estamos ahí vente a tu trono Señor ser con sus lados Señor Amado que no es casualidad que no es una casualidad bendito sea el nombre Señor toque el corazón Señor Amado bendito sea el nombre del Señor que aunque sin allí me ella dirá loco Señor que yo te quiero cruzca el nombre del Señor yo con tu santo y bendita uestra palabra te proclama el rector Señor que tú eres unace el nombre del Señor que un día vendrás de la nube que tu vida está cerca Señor que tu palabra es legal que tu palabra es bien y verdadera Señor que adoramos Señor que te salta a un reino recibe la adoración Señor recibe la honra Señor que me invito a ser tu santo don que sentimos tu presencia Señor la gloria al santo de traer somos creados somos formados para la pasión, para adorarle para adorar su santo bendita presencia a uno bendito a uno anciano secuestra y suelta la gloria y te adora al Señor y ahora oh Padre Señor aunque muchos no entiendan Señor amado aunque muchos Padre no dicen no ahora llevado el momento Padre bendito sea tu santo don y ahora oh Padre mi Señor aunque muchos Señor amado persigan Señor amado mi Dios que indique el Padre mi Señor así un día de que fue santo Padre mi Señor así un día de que fue santo de traer Señor amado Señor amado bendito sea tu santo mi Señor la vez que te conoció Señor amado lo proclamando lo mantengo Señor bendito sea tu santo del Señor la honra la honra y la apretesía siempre para Dios Padre y el Espíritu Santo le de la honra y la gloria y el aplauso al Rey amado que vive allí siempre por los hijos de los hijos bendito sea tu nombre del Señor amén Gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos a decir santo nombre del Señor por esa preciosa oración que le hemos hecho al Padre Celestial en esta preciosa mañana si Dios bendiga nuevamente todo su ser en esta preciosa mañana ya a continuación vamos a arrancar con este precioso mensaje que el Espíritu Santo de Dios ministró mi vida para la gloria y la honra para su pueblo ese pueblo que está necesitado de una palabra de aliento de corrección de sortación en esta preciosa mañana hoy voy a estar predicando para la gloria del Señor un tema que lleva tu necesidad ya fue cubierta bendito y alabado sea el santo nombre del Señor para todos aquellos que están orando que han clamado si que hasta se han enronquecido de tanto clamar y de tanto orar para que ese cielo se abra para que ese tercer cielo se abra y el Señor pueda derramar sus bendiciones a su santo pueblo en esta preciosa mañana denle la gloria denle el aplauso al que vive y reina para siempre por los siglos de los siglos amén y amén gloria a Jesús aleluya en esta preciosa mañana vamos a estar predicando ahora su biblia en esta preciosa mañana recordando que somos un ministerio que el Señor que el Señor ha llamado para la gloria de su nombre para impartir su santa y bendita palabra las adoraciones y las alabanzas por las redes sociales en tiempos difíciles en estos tiempos finales donde la iglesia donde su pueblo tiene que prepararse para la venida de nuestro Salvador Jesucristo bendito y alabado sea el santo nombre del Señor abra su biblia en primera de reyes capítulo 17 verso 14 al 15 el mensaje que le vamos a estar predicando hoy lleva por nombre tu necesidad ya fue cubierta gloria sea Jesús en esta preciosa mañana abra su biblia en primera de reyes para la gloria del Señor leo su santa y bendita palabra en el nombre del Padre del Hijo de tu Santo Espíritu amén y amén primera de reyes capítulo 17 verso 14 al 15 porque Jehová Dios de Israel ha dicho así la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasica disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la paz de la tierra verso 15 entonces ella fue e hizo como le dijo elías está hablando de la vida bendito y alabado sea el santo nombre del Señor y comió él y ella y su casa muchos días gloria sea el santo nombre del Señor bendito santa y bendita palabra Padre en el nombre de Jesús en esta preciosa mañana Señor colocamos Señor todo lo que estamos haciendo a tu santo y bendita presencia Señor sabemos que son guiados por tu santo espíritu para impartir esta palabra Señor darlo en la honra que pertenece Señor que sea usted descendiendo Señor tocando Padre Santo a todos los que se están conectando con las redes sociales Señor que están necesitados de una palabra en esta preciosa mañana Señor amado vas a cargar el sentido en esta preciosa mañana para poder impartir lo que tu santo espíritu ha administrado a mi vida en este precioso día Señor y que la paz y que el amor de nuestro Salvador Jesucristo sea con ustedes en esta preciosa mañana y con nosotros en este precioso día bendito y alabado sea el santo nombre del Señor hoy te quiero hacer esta pregunta tú que estás allí conectado con las redes sociales bendito y alabado sea el santo nombre del Señor ¿de qué te preocupas? ¿si? Gloria sea el santo nombre del Señor ¿de qué te preocupas? porque yo sé que estás preocupado porque el Espíritu Santo de Dios no se equivoca bendito y alabado sea el santo nombre del Señor ¿de qué te preocupas? si la palabra del Señor dice no japanes pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre es el dial sabéis que tenéis necesidad de todas las cosas Mateo 6.31 al 32 nos dice la palabra del Señor ¿de qué te estás preocupando? Gloria sea Jesús por lo que tienes que vestir por lo que tienes que comer ¿tú crees que el Padre no ve la necesidad? bendito y alabado sea el santo nombre del Señor el Padre conoce todo de nosotros más que a nosotros mismos bendito y alabado sea el santo nombre del Señor ¿crees que Dios va a causar tu muerte? bendito y alabado sea el santo nombre del Señor que no te va a ayudar de la necesidad en lo que está pasando en este momento Gloria sea Jesús que te desamparará o que te dejará morir en medio de tu necesidad eso es lo que tú estás pensando en esta preciosa mañana que equivocado está Gloria sea el santo nombre del Señor ya ahora ya que ahora más que a Dios Padre celestial entonces Dios proveerá ¿sí? bendito y alabado sea el santo nombre del Señor Dios proveerá todo cuanto necesita solo espera pacientemente en Jehová no te desesperes te digo en esta mañana no te desesperes Gloria sea el santo nombre del Señor no profieras ¿sí? no evitas juicios no evitas quejas ¿sí? no dudes de lo que está haciendo Dios quizás tú no lo estás viendo en esta preciosa mañana con tus ojos terrenales pero ya el Padre ¿sí? ya cubrió tu necesidad ¿sí? Gloria sea el santo nombre del Señor no me creas a mí ¿sí? porque yo soy un humana más igual que tú ¿sí? una pecadora más igual que tú Gloria sea el santo nombre del Señor ¿sí? con la diferencia de que hemos entregado nuestra vida al Padre celestial y el Espíritu Santo de Dios ha comenzado a hacer su obra en nosotros bendito sea el santo nombre del Señor ¿sí? entonces todos estos mensajes son guiados para aquellos que quizás no han tenido ese toque aún de Jesucristo bendito y alabado sea el santo nombre del Señor pero si tú estás orando ¿sí? si tú estás clamando al Padre por algo Él ve tu necesidad en esta preciosa mañana ¿sí? entonces yo te exhorto en esta preciosa mañana que no profieras con tu boca porque ya el Padre ya cubrió tu necesidad bendito sea el Señor tienes que esperarte tienes que tener paciencia en esta preciosa mañana gloria sea a Jesús ¿sí? entonces preocuparse quiero que entiendas esto preocuparse aleja y retrasa tu bendición y lo que Dios ya dijo que era para ti bendito y alabado sea el santo nombre del Señor si Dios ya habló ¿por qué no crees? si Dios ya habló y te está soltando una palabra en esta preciosa mañana ¿por qué tú no crees? ¿sí? gloria sea a Jesús tú que quieres creerle al hijo que te echó la carta a ese sí le crees ¿verdad? gloria sea el santo nombre del Señor a ese sí le crees al diablo que ponga los refrenos pero si Dios suelta una palabra tú no crees bendito sea Jesús tienes que tener fe tu fe tienes que aumentar bendito y alabado sea el santo nombre del Señor este ¿por qué no crees? hombre le pongo con café le dijo Jesús a Pedro ¿por qué dudaste? cuando lo dejó que caminara sobre las aguas le dijo a Pedro Jesús bendito y alabado sea el santo nombre del Señor gloria sea del Señor su discípulo no pudieron sacar el demonio escúchame bien de un muchacho y Jesús le dijo en Martos 9 14 al 29 hay gente increíble gloria sea Jesús hasta cuando tendré que soportarlo le dijo Jesús a sus discípulos gloria a Dios porque no pudieron sacar el demonio es que para sacar demonio para que se vean grandes cosas milagros hay que tener fe y hay que estar en ayuno y oración bendito sea Señor tú no creas que las cosas te van a caer del cielo por aquí así y más y así gloria sea el santo nombre del Señor hay que clamar hay que orar al Padre hay que humillarse para que Dios suelte lo que desde el principio de la fundación del mundo es tuyo pero tienes que pelear gloria a Dios gloria sea el santo nombre del Señor porque es el que vamos a poner muchas piedras de tropisco el enemigo va a poner obstáculos porque tú no alcances lo que es tuyo gloria sea el santo nombre del Señor si vas a vivir escucha por fe no puedes dudar te lo digo en esta manera gloria a Dios no puedes desvarear de lo que el Padre ya te soltó bendito y alabado sea Jesús y menos colocar en tela de juicio lo que dijo Dios lo que ministró Dios hay veces que Dios suelta una palabra y la tomamos en poco bendito sea el santo nombre del Señor hay veces que Dios suelta una palabra y la tomamos en poco gloria por eso es que no pasa nada gloria sea el santo nombre del Señor toda la gloria sea para Dios y dices ¿por qué Dios? ¿por qué me pasa esto? dices tú gloria sea Jesús ¿sabes que Dios no me ama? ¿por qué no me has traído la bendición? gloria sea el santo nombre del Señor o por qué te pasó algo malo Dios no me avisó empiezas a echarle la culpa siempre al que tienes al lado o sino a Dios ¿sí? bendito y alabado sea el santo nombre del Señor yo quiero que tú entiendas en esta preciosa mañana esta preciosa tarde que el único culpable es tú ¿sí? tú no estás culpando a Dios ni al que tienes al lado qué fácil echar la culpa de tus errores y de los míos a alguien que tengas al lado o a Dios gloria sea el santo nombre del Señor el único culpable somos nosotros porque tomamos en poco lo que el Padre ya te soltó bendito y alabado sea el santo nombre del Señor yo quiero que tú entiendas en esta preciosa mañana Dios nunca llega antes ¿sí? Dios nunca llega después fíjate la viuda que es la palabra que acabo de leer solo le quedaba un poco de harina y aceite ¿y sabes qué decía? le decía al profeta Elías revise su Biblia para que después no digan que yo estoy diciendo algo que no dice la Biblia ¿sí? porque nosotros aquí en el ministerio gloria sea el santo nombre del Señor somos netamente bíblicos ¿sí? yo no te voy a estar predicando algo de mi carne o algo que a nosotros nos provocó decirlo por las redes sociales ¿sí? gloria sea el santo nombre del Señor entonces ¿qué le dijo el profeta Elías en el verso 12? que lo iba a preparar es decir el poquito aceite que tenía y la poquita harina dijo lo voy a preparar para mí y para mi hijo y se dejaban morir dijo ella el profeta Elías gloria sea Jesús ¿crees que ella tuvo un buen pensamiento? en esta procesa mañana reflexiona ella dijo que le quedaba un poquito de vino un poquito de aceite ¿tú crees que ella es decir nos dejamos morir después de esto? ¿tú crees que tuvo un buen pensamiento? por supuesto que no lo tuvo gloria a Jesús ¿cuántos en este momento me estaban diciendo los mismos chicos en las redes sociales? ya no tengo que comer ya no tengo que ponerme bendito y alabado sea santo en nombre del Señor ¿sí? yo no tengo esto y me echo a morir y muchos se dejan tomar por espíritu de suicidio que lo va a reprender al diablo en esta preciosa mañana porque como no hay alimento como no hay vestido cuando no se cubre la necesidad o le echamos la culpa a Dios o le echamos la culpa que tiene al lado bendito sea Jesús y viene este espíritu de suicidio y lo primero que hace es impulsarte en la mente fortalezas mentales que te maten gloria a ser santo en nombre del Señor porque no tienes alimento por eso yo hoy te digo Dios siempre llega a tiempo Dios no llega antes no llega después llega el momento indicado porque tú puedes estar sin hijas de brazos cruzados tú tienes que orar tienes que clamarle a Dios para que esa bendición caiga ¿sí? bendito y alabado sea santo en nombre del Señor ¿crees que la viuda y su hija y su hijo no tuvieron más alimento después de ese día ella lo dijo que se iban a echar a morir que se iban a morir porque esa era la última comida que les quedaba para comer ese día gloria a ser Jesús ¿tú crees que ellos tuvieron más alimento? ¿sí? si lo crees o no lo crees ¿crees que Dios los dejó morir? ¿ah? ¿tú crees que Dios va a dejar morir a sus hijos? bendito y alabado sea santo en nombre del Señor la ayuda llegó en el momento preciso te lo digo en esta preciosa mañana lo dice la Biblia llegó en el momento preciso y la harina y el aceite no escaseó a pesar de que la viuda pensó de mala manera producto de qué de su miedo quizás a mí está apagando el miedo en esta preciosa mañana tú dirás no tengo esto no tengo lo otro ¿cómo voy a hacer para comprarle a mi hijo? no tengo para dar esto a mi hijo estamos poniendo mal estamos mal gloria a ser santo en nombre del Señor ¿sí? entonces comienza ese miedo a atacarte y comienza a sentir opresión en el pecho porque el enemigo te está oprimiendo porque sabe que Dios va a bendecirte tu necesidad ya fue cubierta y empiezan los miedos y empiezan los ataques para que tú desvahíes para que tú profieras por la boca sueltes malas palabras hacia Dios ten mucho cuidado con lo que sueltas ante Dios gloria a ser Jesús ¿sí? bendito y alabado sea el rey en esta preciosa mañana y parte de la tarde entonces ella pensó tuvo miedo pero Jehová mandó la provisión ¿sí? gloria a Jesús gracias a Jesús Gracias.